amigos espero que se muy bien yo quería hablar el otro día me preguntaron bolis que te gusta ti de pro tools que últimamente han incluido porque hay gente que viene usando la misma versión de pro tools desde hace años y funciona bien y tienen una versión que tiene 34 años que no han hecho un update de la versión y funciona muy bien no tienen ninguna razón para moverse e invertir en una computadora nueva y de repente plugins que están con una versión que hay que bajar y de repente hay que invertir dinero pero si puedo decir es que esto no es nada nuevo esto tiene ya un rato pero una de las cambios que ha hecho en pro tools que más me ha afectado a mí de una manera positiva quiero decir es la inclusión de melodía en dentro del ambiente de trabajo de de pro tools es decir yo puedo buscar la voz decir bueno yo quiero afinar este trocito y abro y pongo play y entonces aparece y yo puedo hacer los ajustes directamente esto a mí me ha cambiado la forma de trabajar porque antes para trabajar en melodyne tenía que uno básicamente consolidar la la el archivo que se iba a afinar este hacer una pista de referencia exportarlo abrir melodyne en su forma este nativa y poderlo hacer así aunque había un plugin pero no era igual el plugin era era un poquito como como lento y como que nada no no tan amigable ahora así no puede básicamente agarrar y decir lo que quiero afinar esto este y queda básicamente impreso aquí pues si no quieres que la computadora esté trabajando constantemente uno puede este tocar el melodyne y decirle bueno yo quiero que me hagas un render este y él lo solidifica con el proceso de afinación nada esta inclusión genial genial realmente es una cosa que a mí me ha dado me ha hecho ahorrar tiempo trabajo puedo corregir inmediatamente si oigo algo bueno esta nota pudiera estar un poquito más larga un poquito más corta lo puedo ver directamente dentro de la sesión y escuchar el resultado automáticamente en fin es 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 genial esto de melodyne dentro de el ambiente de trabajo de pro tools vale la pena el precio de entrada de hacer un update del software y poder trabajar de esta manera si ustedes lo hacen constantemente como yo que todos los días estoy haciendo algún tipo de edición de tiempo o de pitch o de de voces o de inclusive de instrumentos con melodyne es como quien dice con un tiro al piso hay que hacerlo si ustedes lo han estado pensando y bueno valdrá la pena yo les digo si vale la pena bueno espero que este pequeño vídeo les sirva de algo y bueno espero que esté muy bien hasta luego